Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Mi nombre es Bracorplay y sean bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a cómo ver Flupalu, dónde estás y en dónde ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al enlace que les voy a dejar en la descripción. Una vez ahí adentro, pues este será el sitio web donde podrás ver la serie. Pero si te aparece que no está disponible en tu región, como me acaba de parecer, pues nos vamos al segundo paso. Salimos del navegador e ingresamos a la Play Store. Aquí buscamos la aplicación de TunnelBear. Esta aplicación sirve para cambiarte de región en la red. Bueno, en esta ocasión yo ya lo tengo instalado, así que ingresemos. TunnelBear, aquí se me buggeó la imagen. Bueno, ya aquí ya tienen que crear una cuenta o iniciar sesión. Una vez creada la cuenta, nos pedirá el permiso de la conexión VPN, lo cual le daremos en permitir. Ahora, lo que sigue es conectar con el servidor de Estados Unidos. A ver, listo. Esperemos que conecte. Esperemos, y listo, ya conectó. Ahí dice que ya está conectado. Entonces, lo que sigue es salir de TunnelBear e ingresar de nuevo al navegador y poner de nuevo el enlace que les dejé. Ponemos, y a ver, ya listo. Como pueden ver gente, aquí están todos los capítulos, los 104 capítulos de la serie de Flupalú, en español latino, para ser exacto. Y bueno, aquí dejo el video, si te ha gustado dale like, suscríbete y activa la campanita si eres nuevo, y conmigo será en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!